Muy buenas, os hablo desde Jerusalén, que es la ciudad que tengo a mis espaldas. Este es el primer día de la delegación en Palestina, una delegación vasca organizada por la ONG Sodepaz, para conocer y sensibilizarnos de la situación que está viviendo el pueblo palestino con el apartheid de Israel. La ciudad que tengo a mis espaldas, Jerusalén, estuvo en el acuerdo del 47 bajo supervisión internacional. Sin embargo, a día de hoy la situación de exclusión y apartheid que viven los palestinos y palestinas en esta ciudad es brutal. Hemos escuchado relatos de primera persona y la verdad es que nos han dejado muy muy conmocionadas y conmocionados. Ahora mismo hay una población del 37% que es palestina y nos han hablado que el objetivo de Israel es reducir al máximo posible ese número de población. Básicamente casi una limpieza étnica. Hablaban de que uno de los objetivos puede ser reducirlo hasta el 30% o quién sabe si mucho más. Para ello las técnicas que utilizan son de muchos tipos. En primer lugar, los palestinos y palestinas que viven aquí no tienen el estatus de ciudadano o ciudadana. Pueden llevar aquí viviendo toda la vida pero no lo tienen. Lo que tienen es un permiso de residencia permanente que concede las autoridades israelíes pero a pesar de llamarse permanente puede ser retirado en cualquier momento y por muchos motivos. Por ejemplo, el estar trabajando en una ciudad de las afueras. Bueno, ese es uno de ellos pero la verdad es que hay muchos más y se aplican de manera arbitraria. Por lo tanto hay una situación de indefensión de los ciudadanos y ciudadanas palestinas brutal. Esa indefensión también les lleva a que haya derribos de sus viviendas de manera habitual. No se les concede permisos para rehabilitarlas o para ampliarlas. Por lo tanto los palestinos y palestinas son constantemente expulsados. Es al final una maquinaria de control de las vidas de los palestinos diseñada exclusivamente para expulsarles. Y el control no solo es de la vida de los palestinos y palestinas sino también de la muerte nos relataban. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también está haciendo el gobierno israelí es confiscar los cadáveres de los palestinos y palestinas que han muerto en las intifadas. Por lo tanto, es un conflicto totalmente deshumanizado y, como decía, hecho exclusivamente para expulsar a la población palestina de su ciudad, Jerusalén, y de sus tierras. La delegación va a durar seis días más así que os seguiré contando lo que vamos viendo aquí. Gracias.